De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al viento Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos De tanto correr por ganar tiempo al viento Viviendo de aplausos En vuertos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Y me olvidé de vivir. Corazón, corazón, dejar de latir. Corazón, corazón herido. ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido. Si nadie te escucha, si ella se ha ido, corazón. ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido. Si a cambio de dar todo no recibes nada. Si a cambio del amor recibes el olvido. Si ser tan generoso no sirvió de nada. ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía. Corazón, corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito, corazón, ¿de qué sirve vivir? Corazón, 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 nunca volverá, corazón, todo está perdido. Corazón, corazón, no tiene sentido. Corazón, corazón, no tiene sentido. Corazón, corazón, con tantas interיב Japonés. Corazón, no tiene sentido. Corazón, no tiene sentido. Corazón, no ignorant. Corazón, no tiene sentido. Se funde contigo, corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir, corazón, corazón herido, ¿de qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido, no tiene sentido. 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 ¿Cuántas historias de amor han escrito y poeta a Venezuela? La laguna que cambia colore, come le nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi da poi ritrovare a Venezia. Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia, come due innamorati, malati d'amore a Venezia. Che struggente guardarti andare via, come una gondola senza la scia, puoi tornare a cercarsi e volersi solo a Venezia. C'è Venezia per l'eternità, Venezia per l'eternità, Venezia per l'eternità, Venezia per l'eternità. Come il nostro amore senza il par. Quante volte ho pensato che se non ci fosse Venezia, dove andrebbero i cuori a sognare l'amore di Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra folia, c'è sempre un canto di amore e poesia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è Venezia per l'eternità, 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 Eternidad Venencia Eternidad Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser Solo tú ¿Dónde estás Mía? Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más allá Te quiero más No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no conocido que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Y sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber Donde llega Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Y vivo caminando sin saber Donde llega Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Música Abraza me Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera la primera vez Como si me quisieras Como si me quisieras hoy Igual que yo Abraza me Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos a un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Si te vas Abraza me Abraza me Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien Que tú te irás Abraza me Como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que yo Abraza me Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Yo siempre amé la libertad De andar sin dueña y sin collar Un poco aquí y un poco allá Sin otra ley que disfrutar Sin otra idea que vivir Un poco aquí y un poco allá Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí Me enamoré Como no pude Como no pude imaginar Y ahora Y ahora Y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme Deje media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes Lo sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí Me enamoré Como no pude imaginar Y ahora Y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme Media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme Media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase el olvido Voy a ganarme tu amor 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 Aunque déjeme Media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Tienes de esperanza Tienes de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando tan lejos Yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Si es preciso Supir Llorar O morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Olvídame si puedes Olvidarme Aunque será difícil Aunque será difícil Borrar del corazón Tantos momentos Tantos momentos Colmados de ternura Tanta belleza Tantas noches de amor Tantos momentos Tantos abrazos SINO Tantos abrazos Vamosuw Seas a media voz y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, porque yo no podré. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Tanta belleza en un beso de amor, tantos abrazos bajo la luna llena. Tantas palabras dichas a media voz y olvidar que nos vimos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. Porque yo no podré. Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes. 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Se vuelve hiebre que me abraza, y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 Se va la vida con él, y queda un amargo sabor, y un frío extraño en la piel. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal, el alma se hace vapor, y el corazón de cristal. El alma se hace vapor, y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, se vuelve todo prisión, y buscas a tu alrededor, la inútil explicación. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal, el alma se hace vapor, y el corazón de cristal. El alma se hace vapor, y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, le pone un velo a las cosas, se ordinan los sonidos, y a los poemas prosa. Y en el pincel del pintor, que inventan la realidad, se va apagando el color, como por casualidad. Cuando se acaba el amor, no hay prisa para vivir, en tiempo cobarde y traidor. No quiere ya transcurrir, cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal, el alma se hace vapor, y el corazón de cristal. El alma se hace vapor, y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor, no existe ya el porvenir, se pierde todo el valor, no puede sobrevivir. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal, el alma se hace vapor, y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal, el alma se hace vapor, y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, se va la vida con él. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Amor mío hasta el final contigo, 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 amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. Abre tus alas y enséñame a volar. Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Y el mal contigo, contigo amor de hielo y de cristal contigo, contigo amor mío hasta el final Como noche, como sueño, son los ojos en negro de mi amor, Manuela Como espiga en primavera, como luna llena de mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Por fin has hablado Te has quedado tranquila Parece mentira que seas así Que hayas sido capaz de ocultarme en todo este tiempo Que aunque a veces reías por fuera, sufrías por dentro Que otra cosa esperabas de mí He tratado de hacer lo mejor con ti, amor Y de golpe me dices ahora que estás tan vacía Y me lanzas el reto de hacerte vivir otra vida Si supones que yo no me atrevo No conoces quién soy todavía Acepto tu reto Haré que despierten de nuevo tus caras Y llevo amor a un día Que no pase nada Que rían tus ojos Y yo de tu alma Por fin has hablado Te has quedado tranquila Que extraña alegría la que hay hoy en ti Has debido decírmelo antes En vez de aguantarte Estas cosas que son importantes No deben callarse Si faltaba la luz en tu vida Si el amor que te di no te hacía No me digas No me digas No me digas que no fue difícil Llevarlo en secreto No podías seguir por más tiempo Fintiendo ante mí Acepto tu reto Donde hubo silencio Pondré una palabra Donde hubo una queja Pondré una mirada Pondré una mirada No necesito el aire Ni la lluvia Ni una noche de luna Ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de albas Ni un cielo de violines Ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Tan solo necesito No necesito un cielo Con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker Ni un poema de Becker Que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Hasta Tan solo Necesito Saberte Enamorada Tan solo Necesito Que me quieras Con eso Ya no me basta Creo en el amor A pesar de lo que digan otros Como fuerza que lo mueve todo Como luz que rompe oscuridad Creo en el amor Argumento eterno de la vida Compañero de la soledad Artesano de nuestra alegría Creo en el amor Como dueño de los sentimientos Como llave de otra realidad Creo en el amor Como límite del pensamiento Como espejo de la lealtad Creo en el amor Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Como cómplice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Hoy yo creo en el amor Porque un beso siempre funde el hielo Un abrazo nos conduce al cielo Y un te quiero enciende el corazón Creo en el amor Porque trae un rayo de esperanza Porque nunca oculta la verdad Y te deja libre sin fianza Creo en el amor Inventor de sueños y pasiones Alimento de la voluntad Creo en el amor Portador de tantas ilusiones Mensajero de felicidad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Como cómplice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Oh, yo creo en el amor Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la mar Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de las cruces Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de la mar Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de las cruces Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor Nació de ti, nació de la mar Nació de Dios, para los dos, nació de la mar Amor, 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 amor 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y me perdí de bar en bar buscando a alguien Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni un te quiero Y sin embargo esa mujer Me dijo tanto Y de repente me olvidé De ti Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagándose Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse Y luego amaneció Y luego amaneció Y fuimos apagarse Y fuimos dos Y luego amaneció 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 Ellos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre Recogiendo los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras El desorden Que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por Navidad Si es que les queda Tiempo Los niños Que hoy lanzan El balón Y rompen Un cristal Y juegan A piratas De salón Y llenan Con sus gritos El portal Y lanzan Sus cometas De papel En medio De la Tierra Tiempo Bien Todos se van Como siempre se van Y tú Y tú Te quedas como siempre Recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego Del hogar Los niños Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas De salón Ni llenarán Ni llenarán De gritos El portal Ni lanzarán Cometas De papel En medio De la calle Los niños Los niños Que un día Cambiarán De casa Y de mantel Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Cuando aprendan El arte De volar Cuando se haya Escapado Su niñez Y te visitarán Por navidad Si es que Les queda Tiempo Si es que No sé lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, perdóname, si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname, perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has plagado por mí a veces, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, 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 y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname, simplemente yo me equivoqué, perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname, 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 perd Cuando me encuentro lejos de ti Gris, gris, mi amor es gris Si no te tengo cerca de mí Mi amor se vuelve azul Cuando tus manos puedo estrechar Mi amor se vuelve azul Cuando en tus brazos me haces soñar El amor siempre es de un color Azul o gris y al final tú y yo Gris, gris, el día es gris Todo está gris en cuanto te vas Gris, gris, el día es gris Todo es muy triste cuando no estabas El amor siempre es de un color Azul, azul o gris, y al final solo tú y yo Gris, gris, mi amor es gris, cuando me encuentro lejos de ti Gris, gris, el día es gris, todo es muy triste cuando no estás Cuando no estás Yo no sé por qué me llena de emoción El sentir tus pasos al llegar Y por qué mi amor me salta el corazón Al oír tu forma de llamar Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Que me consuelan y calman mi ansiedad Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Que tiene abierta tu amor de par en par Sin saber por qué me avisa el corazón De que tú ya vienes hacia mí No escuché tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé que ya estás aquí Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Como una alerta a mi felicidad Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Y cuando suena Te quiero mucho más ¡Suscríbete! 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 No escuché tu voz Ni nadie te anunció Pero yo sé que ya estás aquí Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Como una alerta a mi felicidad Eres tú quien da dos golpes en mi puerta Y cuando suenan te quiero mucho más ¡Suscríbete! Natalia 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 En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Y a tu vida Tanto di Que será de ti Donde estás que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te espera Natalia 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 Ayer 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 mi calma Hoy cansado Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya El amanecer? El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? ¿Qué será de a ti? ¿Qué será de a ti? ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Natalia ¿Qué será de a ti? ¿Qué será de a ti? Natali, Natali, Natali Natali, Natali, Natali Natali, Natali Natali, Natali 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 ¡Gracias! 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 Si, si, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, si, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una cariña, que la esperanza lenta de unos besos, si, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus medidas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Si, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura, yo sigo siendo aquel. Eterno caminante, que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco, que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco. Yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel, que cuando muere el sol le echa de menos. Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos. Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche a las estrellas. Y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel. Yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel... Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol le echa de menos, yo sigo siendo aquel que vive cada noche entre sus besos, yo sigo siendo aquel que mira cada noche a las estrellas, y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol le echa de menos, yo sigo siendo aquel que vive cada noche entre sus besos, yo sigo siendo aquel que mira cada noche a las estrellas, y siempre les pregunto, igual que tantas veces, si está durmiendo ella. Yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel que no lo ve, el mismo, el de siempre, que sigo siendo aquel. Yo sigo siendo aquel que no lo ve, el mismo, el de siempre, ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video